Encocao de bocachico hoy día, mire, 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 aquí hemos hecho un refrito de cebolla, tomate, pimiento y un dientecito de ajo si tiene, como el bocachico ya está ahumado, ay que delicia, miren esos colores, el refrito es puro sabor, y aquí le vamos a echar a cocinarlo, esta es la segunda agua del coco, échale nomás, mire, para que se cocine fácil, sencillo y delicioso, al puro vapor, y por ahí ya tenemos la primera agua del coco, la pura esencia, mire, esta ya cae más poquita, mire, que esta es para el último, echarle ese toquecito ahí, y el secretito, la chillangua, hace su entrada triunfal, la chillangua, mire, aquí sí, encendemos y le damos fuego ahí que se sube esta delicia, para que se sube lo que no se proteja, que se sube dentro que tengan una coquilla. Chair para verse 5 y tengaộno 3你說as de 22 reprodu dona 8 casas de 24,2 약간 de 200 meu pilares por encima del hospital,